Hola chicos y chicas de Pristirroma, ¿cómo están? Y todos suscríbete al canal Y pues, como dice El Atrocodistis Como siempre me estamos mostrando el name tag del canal La alianza y el servidor que está en la descripción El servidor de Discord por si acaso Bueno, acá tenemos al Atrocodistis Y lo creamos Muy bien, es un astuto resistente Vida base 3133 Lo hubieran puesto 3333 Daño 1018 Velocidad 123 20% de blindaje 5% de sacar un crítico Y si sacas crítico te inflige el 25% más del daño Se crea con el Atrociraptor Red Que es de la película Yoshi World Dominion Y el Dragodistis que es un legendario Este para crearlo vas a necesitar Parasorolophus común Y Amargocefalus Que para el Amargocefalus también Vas a necesitar Euplocepalus Y Amargasaurus El problema es que el Amargasaurus También tiene otra rama híbrida Que es con el Gigaspicasaur Que actualmente creo que llega hasta un único Si no me equivoco Bueno, habilidades Golpe astuto disperso A uno mismo purifica herida O mejor dicho sangrado Ataca a todos los oponentes Reduce el daño 50% durante un turno Reduce la probabilidad de crítico un 100% durante un turno Elimina aumento de probabilidad de crítico Y aumento de daño Y pega por uno Distracción aceleradora escudada Es prioritario Ataca al oponente de más puntos de vida Reduce el daño un 50% durante dos turnos A uno mismo 50% de escudos durante dos turnos Aumenta la velocidad un 50% durante dos turnos Impacto refugiante Es prioritario A uno mismo purifica todos los efectos negativos Se cura el 200% de la estadística de daño O se asegura por dos Aumenta la velocidad un 10% durante dos turnos Y pega 1,5 Devastación resistente de locura Ataca a todos los oponentes Elimina esquivar Cauclaje Y aumento de velocidad A uno mismo purifica la reducción de daño Ataca a todos los oponentes Elimina aumento de daño Pega por dos Atraviesa alerta ¿Qué? ¿Qué es alerta? Me pasó con el video anterior ¿Qué es alerta? Y lo vuelve vulnerable durante un turno A uno mismo sacrifica un 33% de los puntos de vida máximo Y aislamiento durante un turno Oigan, ¿esto es un daño de por dos en serio? O sea, si es daño de por dos ¿Por qué me voy a quitar vida y voy a pegar por dos? Puedo pegar por tres Ahí sí vale la pena quitarme vida Contra precisa Contraataque Ataca al atacante Pega por uno Y atraviesa esquivar Resistencias Inmune a aturimiento Travazón Vulnerable Y reducción de velocidad Y al daño reducido un 50% Por lo que veo No resiste al sangrado Ni al desgarro Así que son puntos En los cuales Plaquea demasiado Acerca de esta criatura Tanto los pies Las garras La cabeza O la cola de la trocodisti Se puede convertir en armas Pero su rasgo Más curioso Es su cuerpo occipital Los atrocodisti Maduros Establecen vínculos Afilando estos cuernos Uno contra el otro Un comportamiento único Que los especialistas Solo han observado En este híbrido Muy bien Empezamos el primer round Lo voy a probar Contra un equipo Más o menos de astuto Resistente Y uno que otro Sangrador por ahí Para ver que tal Ya que no tiene habilidad Intercambio Lo voy a meter de primeras Para probar Y aquí lo vemos a salir El atrocodix Versus este hidarix Es un resistente feroz Y te mete sangrado Y wow Me quita buena vida Considerando que esta criatura No la usa nadie El escudo le falta un turno Me reviento Es que es un Tiene blindaje Tiene un Ah no tiene blindaje Me reviento Vamos Que la vida fue para vivirla Mierda Voy a morir 1018 Dime que es un año De por 3 mínimo Para algo Me quito vida No Dos No vale la pena Usar esta habilidad Es una mierda Ahora mismo Me contraataca Y valió verga Muy bien Empezamos segundo round Y ya sé que no tengo Que usar la habilidad Sacrificio de vida A excepción de que No sé Tal vez de repente Le pueda matar Ok ahora empezamos Contra un resistente El problema Yo soy un astuto resistente Al ser astuto Tengo desventaja Y además Este tiene mucho blindaje De primeras Me puedo poner duro Espera Eso no Veamos 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 Daño reducido Escuro Aumento de velocidad Se purifica Me elimina aumento de velocidad O sea No sirvió de nada Técnicamente Voy a morir Así que la idea Es una retirada Táctica Porque o sea No voy a hacer nada Saco a la Zunga Así que me van a matar Contra un tanque No puede hacer nada Literalmente La Tocodistis Pior si se puede curar vida Ay joder Ese inmueve Hijo su madre Bueno voy a estar sangrado Así de kill Para que aprenda Una hemorragia Así de Tankis La cuanto se ha curado Hijo su madre Tiene mucho blindaje Esta tortuga de mierda A la ver Bueno Para serles sinceros No esperaba eso Bien se cura vida No Ya Nos deshacimos de este cabrón Que no lo quería Y no puedo cambiar Joder Así va Qué raro ¿Por qué no le pegan? Está intercambiando cabrones En su cara Miren esto Diro la Kairus La Tocodistis Puede aumentarse de velocidad Puede curarse vida Y puede devastar A ver si sale bien A la verga Me dio crítico Me acaban de morir uno A Tocodistis Ahora Me pegó con el básico Bien Bueno bien entre comillas Mierda No estoy bien Estoy mal Puedo Cura Ala Bueno Que se cura un buen de vida Que se cura un buen de vida Eso hay que decirlo Se cura un buen de vida Estaba menos del 33% Bueno lo corrijo Por aquí Por si Era más Pero Men Estaba muy poca vida Miren Es que este daño Es de por 2 Mierda No le di click No le di click Saco un crítico mínimo Ese daño no es de 1x2 Es de 1x2 digo Pero lo paso si es 1x3 ¿Por qué? No ¿Por qué no un 2,5? Porque si fuera un 2,5 Igual sigue Sin ser muy importante Porque el tema es que El año accionix mete un 2,5 Y no se sacrifica vida Y hay igual muchas criaturas Que meten daño 2,5 Y no pierden vida Se lo entendería si fuera 1x3 Entendería por qué pierde vida Porque es un daño muy potente Literalmente Y empezamos con el round 3 Que sería el último Para ver lo que tal Contra un Apex Según el juego Supuestamente El top tier En mi meta Según el juego Según los desarrolladores Tenemos un astuto Y un sangrador Aunque ambos son astutos Claramente Veamos Primero Me aumenta velocidad Hijo su madre Bueno no me pega Gracias Pero también se aumenta velocidad O sea XD Está en nivel 29 Claramente Es mucho nivel de diferencia Y tiene casi 6k de vida Yo tengo 3k más o menos Así que hay una gran diferencia Espérate Claro El has fue max mejorado Y ahora te reduce blindar Bueno no es mucho Me quitó el poco blindaje que tenía Pero Men Me quitó blindar Miren Contra un astuto Puede ser que sea muy Inter... Wey no le di click Quería ver cuánto quito Joder la puta madre Este juego es una mierda Literalmente Este juego está más bugeado A ver Mete vulnerable Elimina ca un flag Y todo eso Pero Sigue siendo muy loco Para hacer un año de por dos Y quitarte vida Ahora me voy a curar vida Poderse estar ese ataque Literalmente Ese ataque está para eso Nomás Para curarte vida A la que le entre el año Es rarísimo A mi A mi lo que más del juego es Men Tus dinosaurios no van a esquivar No van a sacar crítico Te voy a meter un equipo Que te haga nerfeo Completamente el equipo que tienes O sea va a ser el counter perfecto Eso es lo que hace el juego conmigo Miren voy a hacer esto Voy a ponerme duro de vuelta Voy a poner escudos mejor hecho Le reduzco el daño Y si quieres que me pega No me va a hacer mucho daño No uso la priori Bien Viene la contra Creo que ya me recargué La curación Dime que me recargué la curación Porque Este me va Me va a matar Me va a dejar inválido A excepción que haga lo siguiente Nos Fuimos Vemos que tal Vemos si un intercambio Hace la gran Cosa Me olvidé que tiene un turno gratis Joder Me hago meterle sangrado Mierda Bueno No se va a poder sangrado Pero Ah Se guardó la priori Para otro turno Hijo de su madre Te reduzco la velocidad Así No superas a la troco Literalmente porque es más rápido Si no me equivoco O por si las dudas Y ahora mismo está anulado Sangrado Y Evitar intercambio Pero bueno Como evitar intercambio Si es que Ya no hay otra criatura más Le diría es que me mate Le diría es que me mate Al es un mascot Güey Pégame Sin miedo Dame duro 193 güedo Bueno También No he hecho nada Literalmente No he hecho nada Mira que le mato con el atroco Con el de Zunga No me jodas Quiero sacar a la troco Quiero probar la troco Es el video de la troco Perro Pegarme con el otro Con la prioritaria Que te cuesta Puto huevo de mierda Güey Que te mato con el de Zunga Sin ponerme en serio Vas a usar a priori Por amor Por favor Mira que cuanta vida te queda Ahora si me mata claramente Pero es que la puta priori No la uso Joder La priori no la uso Así que Yo me voy a curar vida De primeras Me curo vida De primeras Le pego Ok le pego Que yo quería crucer a priori Y lucirla a la troco Distis Pero el juego no quiere Pues el juego me dice Me vale madre Lo que estés haciendo Me vale madre Que haga sus videos Analizando las criaturas Para Dame Cositas a favor Pero no Bueno A ver que tal La troco Distis Pállate la vuelta Estás horrible Como tu hermano El Tirorixis Y tus otros dos hermanos Más que falta crearlos Actualmente en el meta Se podría mantener No creo Y es que desde la vez Que ya salió Creo que ya pasaron Casi medio año Desde que fue anunciado Esta criatura Hubo muchos cambios Actualmente el meta Se está rigiendo mucho Por apes En realidad Porque Luia Son unos pendejos Y se están metiendo apes Cada mes No solo un apes Sino meten como tres apes Pero bueno Además que ahora Actualmente hay omegas Y los omegas También están Haciendo un fuerte counter Por ejemplo El estegosaurus Ungulatus Que con su contra Se cura un montón de vida Y es casi difícil Tumbártelo Si no tienes un buen feroz Que quite bastante vida Este era más También para matar bandadas Pero actualmente Por lo que me di cuenta Las bandadas También están quedando Un poquito atrás Porque muchas criaturas Incluidas feroces Que es muy extraño Pero bueno Salen con habilidades De ataque a OE O sea Ataque a todos los oponentes En el caso bandadas Incluso astutos Que aún es más raro todavía También considero Que este ataque Que es un daño por dos Es una Un desperdicio Si Elimina Esquivar Aumenta de velocidad Y camuflaje O sea Al oponente Si se pone algo Para evadir daño Lo quitas Te purificas Daño reducido Esto es lo normal Porque es resistente A un golpe Vuelve vulnerable Durante un turno No es la gran cosa Porque vas a perder vida Y si te mata Pues no sirve de mucho Es un daño de por dos Entendería que el sacrificio de vida Te haga pegar por tres O sea Un daño de por tres Estaría bien Yo diría que un daño de por tres Porque dos coma cinco Lo tiene muchas criaturas Y no quitas vida Si No tienes Tienes todas estas habilidades Desbloqueadas Desde el primer turno Puedes devastar Desde el primer turno Y quitarte vida Y meter un meque Pero es que actualmente Ludia No sé que le pasa Literalmente no sé que le pasa A Ludia Jan City Y es que Muchas criaturas Que están saliendo actualmente Tienen La devastación de daño de por dos Activada Desde el primer turno No tienes que esperarte un turno O dos turnos Para tener activado No Lo tienes desde la entrada Y lo pones Te pega Y te reviente Y es que Las criaturas que te salen Tienen todo Tienen la devastación El daño 1,5 El bujo que no pega La habilidad básica Desbloqueadas de inicio O sea Hasta el 1,5 Te entiendo que lo tengan desbloqueado Porque claramente Es para que pegue Algo leve No tan potente Pero el daño de por dos Tiene que estar bloqueado Hasta el otro turno Más o menos Como es normal Como vieron Contra un resistente No puede ser la gran cosa Contra un sangrador Tampoco Aunque entre comillas Porque claramente Me quité vida Y me pegó Un daño de 1,5 Y me reventó Con la contra Contra astutos Si puede lucirse Porque claro Se pueden aumentar Escudos Aumentarse aún más La velocidad que el astuto Pegar Un golpe Entre comillas Que es contra astutos Porque el básico No lo es Este es contra feroces Y curarse vida Cada vez que se Encuentre bajo vida Cada dos turnos Contra feroces También va a ir muy bien Porque tiene Dos distracciones Acá Para curar de vida Depende mucho El daño Cuanto más daño tengas Más vida te vas a curar Pero viendo esto Es 1,5 Es un daño de por dos Se cura Un 66% de vida Aproximadamente Tiene un blindaje Por ahí Por la media Algo aceptable El crítico Es muy bajo Literalmente Pero bueno Es un astuto resistente Que esperamos Una superosa La vida está de acorde Con un astuto Aunque unos cuantos puntos Por ahí no estaría mal Pero eso En arenas bajas Puede ser Algo bueno No tener el atrocodistis Pero tampoco es que sea tan fácil De conseguirlo Porque un componente Este evento Y esta rama híbrida Es muy compleja O sea Tiene muchas Criaturas por detrás O sea Muchas monedas ADN De fusión Para poder crearlo Mi punto de vista 50-50 Una que otra PvP te puede salvar El sacrificio de vida Actualmente No es la gran cosa Es muy inútil Tener un sacrificio de vida Y que pegue muy poco Bueno chicos ¿Ustedes qué opinan El atrocodistis? ¿Es bueno? ¿Es malo? Déjenmelo saber en los comentarios Y por eso Si les gusta Contenido recién Con insabrios Y otros seres históricos Les invito a suscribirse Al canal Comentar que les pareció Me diría Hasta que compartieran Le dieran like Y pues conmigo Seguiría Hasta la próxima Y va ¡Suscríbete!